Justo por el cambio de plato, ¿vamos? ¿Me acompañás a la cocina? Dale, buenísimo. Yo tengo el micrófono acá sueltito, por si lo tenés suelto. Vamos. ¿Yo lo tengo bien? Sí, lo tenés atado, yo tengo la mano. Vamos, te estaba haciendo esperar, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, está muy interesante. Gracias por desinfectármelo. Sí, ahí va, les desinfecto antes de que entren, chicas, acá. Les desinfectas. Bueno, era el cheesecake de batata nomás. Ah, el cheesecake de batata era nomás. Miren lo que van a hacer. Vamos a decorar el plato. A ver, Patrick. ¿Cómo vas en la cocina vos? Yo buenísima. ¿Sí? ¿Buenísima? Ay, qué genia, sos buena cocinera. Buenísima. Ay, qué genia, ¿qué más? ¿Salado o dulce? No, no, salado. Salado. Salado, sí. Bueno, te tocó dulce. Tienes que hacer, claro, justo, Pato, no. Mirá, tenés que hacer así, mano alzada y la, ahí, sin apoyar, para que quede derechito. ¿Es lo mismo? Lo mismo, igual. ¿Puedo hacer el dibujo que quieras? Dale, obvio, poné lo que quieras, hacé lo que quieras. Ahí está, pero siempre mano alzada hace que se mantenga firme la línea, digamos. Uy, qué tal. Bueno, mirá, sin mirarnos. Muy bien, mirá, hicieron lo mismo, chicas. Hacés una cara, ¿qué vas a hacer? Qué impresión. Mirá. Apa. Ah. Tienes pensamiento muy armado ya, Patricia. Yo soy un poco más volátil. Bien, mirá qué bien. ¿Y ahí? ¿Dónde querés poner el...? Bien, me encanta. Ah, bueno, buenísimo. Juana, muy de las flores. Bueno, yo soy muy naturaleza, chicos. Yo soy más artístico, el mío. Sí, sí, yo soy muy pro naturaleza. El mío es más matemático, mirá. Claro, el tuyo es más, digamos, mirá. Juana, ¿es una mariposa? ¿Es una mariposa? Bien, muy bien, chicos. Divino. ¿Qué es eso, no? Sí, ¿no? Barrilete cósmico. Ah, ¿qué es un barrilete cósmico? Vamos. ¿Podés? Sí, sí, puedo, puedo. Espineta, ¿te gustaba Espineta vos? Claro, por supuesto. No te voy a ayudar, por eso es tuyo. Sí, yo lo puedo hacer, no te preocupes. Perfecto. Bueno, y acá tienen para ponerle, mirá, daditos de gasta. ¿Puedo agarrar con la mano? Sí, porque están sanitizadas. No sé qué lo tienen. ¿Qué es? Tienen un bomboncito de chocolate, florcitas, lo que quieran. Muy bien, Pato, mirá. ¿Cocinas mucho en tu casa? Mirá lo tuyo. Sí. ¿Cocinas mucho en tu casa? Cocino, sí, todas las noches. Ay. Ay, le vamos a poner unas florcitas. A ver, Juan. Uy. Paren, me fui a Bariloche, me comí ocho toneladas de chocolate. Ay, qué rico. Ocho toneladas. Qué rico. ¿No se nota? Bariloche, qué lindo. ¿Hacía mucho frío o no? No, nada de frío, hacía un calor. No, penosamente, porque la naturaleza está blando. Claro, sí, es verdad, eso es cierto. Tenemos que saber que en esta época tienen que hacer frío. Pero, a mí me importa mucho el tema de ambiente. Mirá, chicos. ¿Tienen propuestas de ambiente de llamar más a parques nacionales? Patricia, estoy hablando. Mirá, mirá, mirá. Pato va a mostrar su plato. Te vas a quedar sin trabajo vos. Sí, 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 en breve. No te preocupes. Muy bien, Pato. Qué grande. Qué buena pastelera. ¿Viste? Muy bien. Juana le sigue poniendo... Y yo soy flores. Ella le pone flores, pero a mí la flor me impresiona un poquito en el plato. Bueno, pero se come. Son comestibles igual, ¿eh? Son todas flores comestibles igual. Perfecto. Vamos, Pato, se lo doy. ¿A quién se lo doy? ¿No es tuyo? Ah, ¿es mío? Sí, es tuyo, es tuyo. Bueno, buenísimo. Gracias. Vayan, vayan. Pato se hizo su propio... Hice mi propio... Yo me hice el mío un poco flashero, pero bueno. Sí, ella le puso flores, pero a mí la flor me impresiona un poco en la comida. Pero son flores comestibles. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Gracias.